saludos amigos y suscríbete es un arte no piden aquí jose miguel nuevamente con más contenido en el hoy mientras camino a mi trabajo te voy a enseñar un truco muy ápero como revitalizar fotos como restaurar fotos como revivir fotos en tu teléfono apple muchas veces cuando hacemos el update de teléfono tenemos fotos en nuestros iphone anteriores que son como que guau ha que ver fotos horribles pero cuando haces el update de teléfono el retoque que le da tu teléfono con la nueva configuración de estética que tiene el mismo a través de su software pues simplemente dan a relucir una foto que es sumamente apelísima yo cuando tengo desde el iphone 2 al 3s al 4 y posteriormente al x siempre hago ese truco de semana que yo tenga cualquiera comienza a verificar fotos y comienzo a darle a revitalizar 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 y me doy cuenta que al final son fotos muy 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 apelas así que mientras voy al trabajo te dejo aquí este tutorial de cómo se hace esta grandiosa restauración de fotos y me lo vas a agradecer stay tuned el primer paso que debes hacer es darle a fotos una vez en fotos te vas a ir a la opción edit en la parte superior derecha le das y te va a aparecer una serie de opciones te vas a dar a la varita mágica que está en la parte superior derecha una vez le des vas a verificar que tu foto tiene mucha más calidad más belleza y más color en la misma también si deseas aumentar la calidad de la foto o editarla simplemente le vas a dar a la tabilla en la parte de abajo y vas a verificar el enfoque el brillo entre otros elementos que componen una fotografía en su edición y 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 Chicos, mientras el video transcurría llegué a mi trabajo rápido, cosa que difícil, muy difícil, porque el tráfico es simplemente insoportable, pero aquí estamos, ya saben si el video te fue útil por favor, manita arriba, suscríbete para más contenido de su canal TecnoPink, la salvada al viz, tampoco la planta rosa, José Miguel de TecnoPink, con más contenido para ustedes, peace.